Como yo no tengo nada que dar, pegar un hechizo para salvar, que abriré el librito de los conjuros, 204-201. Ahí está, Cádiz, su carnaval. Pam, 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 pam. Para librar esta tierra de los agravios se falta un pito reglamentario. No decís nunca que estoy parado, que está aquí la tele, so desgraciado. De vez en cuando una un patillita, pa' que lo entiendas la voz finita. Y no abusar de los contratos. Y no se entera que estás cantando. Pam, 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 pam. Un redor regasó, un platillo de sal, y se armó a licuar, pa' seguir el compás. Poco a poco los tenores, la segunda, la guitarra, mi chiquilla, que te quiero. Cada día está más guapo a coger y venga el pieza, el curia, cantar, cantar, cantar. Ya que mi corazón, mi frujita marinera, es una casadera. Mi chiquilla, hechicera, aquí estoy contigo. Compréjeme lo que quieras, pero mi cancionera, que lo pondré a tu marito. Dime tú, cielito mío, que me has trao de beber, por más que intento olvidarte, más me atrapa tu querer. Vámonos, vámonos, que esto va sonando mejor. Vámonos, vámonos, que esto va sonando mejor. Ay, amor de mis amores, tú me empujas el corazón. Si es que veo tu carita, el perdió soy yo. Tú me rabias, tú me espalda, yo no sé qué voy a hacer. Vámonos, vamos, que esto va sonando mejor. Vámonos, vámonos, que esto va sonando mejor. Vámonos, vámonos, que esto va sonando mejor. Ay, amor de mis amores, tú me empujas el corazón. Vámonos, 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 vámonos.